Como si fuera mi último día voy a vivir en la vida Amando sincero, mostrando a los míos cuánto los quiero Como si fuera mi último día voy a luchar por mis sueños Viviendo sin miedo y cada minuto vivir lo intenso No voy a esperar hasta mañana si el presente lo tengo Como si no hubiese tiempo, como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento, me quedara un momento Voy a mostrar que te amo, que estoy contento, que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Como si fuera mi último chance para mirarte de nuevo Haré del momento el más importante de tu recuerdo En el estrés de la vida En el estrés de la vida Se nos escapan detalles Se nos escapan detalles Que luego más adelante Lamentamos olvidarse Y a veces se hace difícil o imposible recuperarles Como si no hubiese tiempo Como si no hubiese tiempo Y me quedara un momento Y me quedara un momento Voy a mostrar que te amo Voy a mostrar que te amo Que estoy contento Que te tengo Como si tu alegría depende de mí Voy a darlo todo por ti Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Disfrutar todo aquello que Dios me brindó Mis amigos, familia y amor Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Y voy a ser de este día el mejor que pueda vivir Llamamos a esta mesa principal A la grabada Aileen, a Alexandra, a Lina, a Rose Acompañamos Muchas gracias La maestra no tiene zoom Puse una cara como que no me lleve fotos o algo así Llamamos a la felicidad en ciencias y humanidades Bely Debe Aria Estoy grabando Helen, que no te de pánico Estoy grabando A la bachillería en ciencias y humanidades Helen, que aprender López López A la bachillería en ciencias y humanidades Llamamos a la bachillería en ciencias y humanidades 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 ¿Qué pasó? No, estoy haciendo a... Ah, vaya, vaya ¿Cómo está grabando? Sí, estoy grabando Con la mochila en serio va a salir Llamamos a bachillería en ciencias y humanidades Edwin Alexis Núñez Amaya ¡Bú, sin la mochila! Yo sin salir con la mochila Llamamos a bachillería en ciencias y humanidades A la bachillería en ciencias y humanidades A la bachillería en ciencias y humanidades Osué Daniel Concepción A la bachillería en ciencias y humanidades 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 Llamó nuestra machinera en ciencias y humanidades Orlan Camilo Castillo Rivera Gracias, champion Vamos a darle fuerte aplauso a los presidentes ciencias y humanidades A continuación la lectura al acta número 39 Como viene grabados, le pido el silencio